Hasta una casita donde vive su mamá. Mira, mira la mariposa. Qué hermosa mariposa, ¿ya ves? Mira, otros, otros pajaritos. Ellos van volando, volando, van a ir volando para ir a su casita. ¿Ves? Mira, vemos otro. Mira qué bonito. A ver, a ver qué hay acá. Ándale, qué bonito. Mira el perrito. Wow, 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 wow. Wow, su mamá con la bebé. Mira, mira. Ay, los niños van contentos a la escuela. Traen su brazo, mira su libro. Y sus manos agarradas y jugando, mira. Van contentos, van cantando. Mira, a la escuela, mira un conejito. Mira, va corriendo también como los niños. Va el conejito corriendo como los niños. A ver. Ah, el caracolito. Este es un caracol con sus dos cuernitos. Mira. No, 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 no. ¡Ay!